¿Qué pasó en Rusia este fin de semana en el que el fantasma de la guerra civil sobrevoló el cielo de Moscú? ¿Cómo pudo de repente producirse semejante tembladeral que dejó a la vista el caos en el que estaría sumergida la estructura política, la estructura del poder en Rusia, las fisuras profundas que hay en la estructura militar de Rusia? ¿Cómo pudo ocurrir lo que ocurrió desnudando estas fragilidades de una potencia que está tratando de consolidar la invasión de un país vecino y que le está costando mucho lograrlo? Bueno, lo que ocurrió yo lo explicaría desde la siguiente hipótesis. Y dejando en claro que en Rusia todos los acontecimientos políticamente sísmicos tienen muchas capas. Las conspiraciones tienen muchas capas geológicas y siempre las verdaderas causas, las verdaderas razones resultan inaccesibles, quedan en eternos misterios. Pero digamos que lo que está a la vista es que el grupo Wagner, un poderoso ejército privado, una fuerza de mercenarios, de combatientes mercenarios, que dirige un oligarca ruso, como llaman a esos hombres que se enriquecieron a la sombra del poder de Vladimir Putin, el grupo Wagner fue creciendo en su enfrentamiento con la cúpula militar rusa y ese enfrentamiento llegó a un punto de ruptura. Entonces el mundo vio estupefacto al grupo Wagner salir de sus cuarteles en Ucrania, entrar a Rusia, ocupar una ciudad donde ocuparon el cuartel que actúa como comando, que dirige las acciones en Ucrania desde territorio ruso y desde allí, por una ruta, emprendieron la marcha hacia Moscú. Una caravana gigantesca de camiones repletos de combatientes, de mercenarios armados hasta los dientes y de carros blindados y de tanques de guerra marchando hacia Moscú. Nada menos que hacia Moscú. ¿Qué pretendía Yevgeny Prigoshin, que es el protagonista de este terremoto que sacudió Rusia durante el fin de semana? ¿Cómo pudo calcular que lograría llegar con su ejército recorriendo una ruta hasta Moscú y allí derrocar a la cúpula militar del Estado ruso? ¿Por qué llegó a semejante conclusión? Bueno, digamos que el trayecto que tuvo esta desembocadura es el siguiente. Y en este trayecto están los elementos que nos permiten entender medianamente qué fue lo que ocurrió. ¿Por qué este personaje tan oscuro llamado Yevgeny Prigoshin se atrevió a lanzarse contra el generalato ruso en lo que terminó siendo un salto al vacío? Una marcha triunfal de gran conquistador que terminó siendo la fuga de un forajido huyendo como una rata y refugiándose en Bielorrusia. ¿Cómo empieza esta historia? Desde mi punto de vista, lo primero a tener en cuenta es que el grupo Wagner, esta empresa privada de guerra, este ejército privado de mercenarios, fue el primer aparato militar ruso que ingresó en Ucrania. Eso ocurrió aproximadamente en el año 2014. De manera paralela a la ocupación y anexión de la península de Crimea, se infiltraba dentro de Ucrania este aparato militar llamado grupo Wagner, una poderosa empresa de guerra que había estado acompañando al ejército ruso en la guerra de Siria, luchando contra las milicias que querían derribar al régimen sirio de Bashar al-Assad, una empresa privada de guerra a la que el gobierno de Vladimir Putin le había conseguido contratos en muchas zonas conflictivas del África. Lo contrataron sectores de poder en Libia, estaba combatiendo en el norte de Mali, estaba combatiendo en el Chad, estaba combatiendo en la República Centroafricana, también estaba combatiendo en los conflictos que carcomen el Sudán. Esta maquinaria privada de guerra manejada por Vladimir Putin, pero directamente conducida por un socio de Vladimir Putin, Yevgeny Prigozhin, había sido el primer paso de la invasión. En el 2014 aproximadamente se dio este primer paso de la invasión. Entraron los mercenarios de Wagner, se camuflaron de milicianos separatistas de la región ucraniana del Donbass y empezaron las acciones militares. Recién en febrero del 2022 entró oficialmente el ejército ruso, pero ya llevaba varios años conociendo el terreno el grupo Wagner. Por eso en este año y medio casi que lleva la guerra que oficialmente se inicia con la invasión oficialmente iniciada en febrero del 2022, el grupo Wagner es el que tiene los mejores resultados militares. El ejército ruso fue de error en error, de estropicio en estropicio, de fracaso en fracaso, pero el grupo Wagner obtenía éxitos en el campo de batalla. Y esos éxitos hacía que Yevgeny Prigozhin, un empresario del rubro gastronómico, de venido el militar, de hecho, brillara más que los militares profesionales, que los generales del ejército que estaban llevando adelante esa guerra. Entonces empezó una cuestión de celos. Además Prigozhin más batallas ganaba, mejor se posicionaba en el escenario ucraniano, más empezaba a disputarle el control de la invasión a Ucrania al generalato ruso. Hasta que llegó un punto decisivo, fue Prigozhin y su ejército de mercenarios el que logró el mayor triunfo en Bahmut, esta ciudad de la región de Zaporizhia que se convirtió en la Stalingrado de estos días, una batalla histórica, larguísima, librada metro a metro, centímetro a centímetro, una batalla encarnizada. Quien finalmente la ganó fue el lado ruso, pero no el ejército ruso, sino el grupo Wagner. En ese momento Yevgeny Prigozhin se sintió como Julio César cuando conquistó las Galias. Entonces empezó a subir el tono de su desafío al general Sergei Shoigu, que es el ministro de defensa, y al general Valery Gerasimov, que es el jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas de Rusia. La respuesta del generalato ruso fue que le empezaron a mezquinar cada vez más los armamentos y las municiones que necesita Wagner para seguir en combate. Mejores resultados obtenía el grupo Wagner en los combates y batallas, más le empezaban a retasear el abastecimiento de armas y municiones, porque querían desempoderarlo, querían empezar a debilitarlo. Más pasaba este problema, más se enfurecía Yevgeny Prigozhin, y más aparecía con esa centralidad que en esta columna hemos señalado como una anomalía. Era anómalo que el principal vocero de la invasión rusa a Ucrania no sea un general del ejército invasor, sino Prigozhin, el dueño de una empresa privada de mercenarios. Él era el vocero, hablaba todo el tiempo, todo el tiempo producía videos en las que salía insultando incluso a los generales rusos. El tono de esos insultos fue creciendo, y en la antesala de este fin de semana el enfrentamiento llegó a su pico. Entonces, aparentemente hubo un bombardeo de las fuerzas rusas contra un cuartel del grupo Wagner, habrían muerto muchos mercenarios de Wagner, y ahí Prigozhin sacó a sus tropas de sus cuarteles en Ucrania, reingresó a Rusia y avanzó hacia Moscú. ¿Por qué pensaba Prigozhin que podía llegar a Moscú y ahí derribar al generalato russo, derribar la cúpula militar de Rusia? O sea, derribar al ministro de Defensa y al jefe del ejército. ¿Por qué pensó eso? Es imposible que un ejército pueda, por poderoso que fuese, avanzar por una ruta hacia una ciudad sin tener protección aérea. Es absolutamente vulnerable desde el aire. Hay un evento monstruoso en 1991 que se lo conoce como la Autopista de la Muerte, la Autopista 80, que une la ciudad de Al-Kuwai o Kuwai City, la capital kuwaití, con la ciudad iraquí de Basora. Esa autopista de unos 150 kilómetros es por donde estaban saliendo caravanas militares iraquíes, ya estaban perdiendo la guerra, ya estaba como terminada la guerra, por la cual el gobierno de Bush padre, de George Herbert, Walker Bush, había enviado al general Norman Schwarzkopf para librar lo que llamó la tormenta del desierto y liberar el emirato invadido. Se estaban yendo los iraquíes en una larga caravana militar, iban militares y civiles, y fueron bombardeados por F-15 y F-16 y por helicópteros artillados y quedaron kilómetros de chatarra chamuscada con miles de muertos. Fue un crimen de guerra norteamericano, un espantoso crimen de guerra norteamericano. Pero eso grafica lo que le puede pasar a cualquier caravana militar que no tenga protección aérea y marche por una ruta. Aunque el ejército ruso tenga el grueso de sus fuerzas empantanadas en la guerra de Ucrania, a Moscú la puede defender con un puñado de escuadrones de cazabombarderos, de aviones bombarderos y helicópteros artillados. Derribarán algunos helicópteros, pero el resultado va a ser que la caravana de tanques y demás vehículos blindados y camiones cargados de tropas va a terminar convertida en una hilera kilométrica de chatarra chamuscada. ¿Por qué entonces Yevgeny Prigochin pensó que podía avanzar hacia Moscú y decapitar la cúpula militar rusa? ¿Por qué no calculó que podían diezmar su marcha desde el aire? ¿Qué fue lo que lo hizo tomar semejante decisión? Yo creo que calculó que Vladimir Putin, que siempre lo había utilizado para marcarle la cancha a los generales, se pondría del lado de él. La sociedad entre Vladimir Putin y Yevgeny Prigochin empezó cuando Vladimir Putin era el vicealcalde de San Petersburgo y Prigochin vendía panchos en una esquina de San Petersburgo. Fue esa amistad la que le permitió ir creciendo y de una panchería pasó a tener una cadena de restaurantes y después una cadena de supermercados y después consiguió los contratos que Putin le dio desde la presidencia hasta que le dio el dinero y los contratos para que formara un ejército privado, una empresa militar poderosísima, el grupo Wagner. Pensó Prigochin que su amigo y socio Vladimir Putin, puesto en la disyuntiva, puesto a elegir entre él y los generales, Gerasimov y Shoigu, lo elegiría a él. Pensó que debía ser claro para Vladimir Putin que los generales rusos están perdiendo la guerra en Ucrania y que él estaba ganando las batallas que libraba. Por lo tanto, él es quien debe conducir esa guerra. Pensó que Putin se iba a poner de su lado. Pensó que Putin actuaría como actuó en 1922 Vittorio Emanuele III de Savoia, el último rey de Italia. Cuando Benito Mussolini lanzó la marcha sobre Roma, el rey Vittorio Emanuele terminó poniéndose del lado de Mussolini y de las camisas negras que marchaban sobre Roma y le quitó el poder a Luigi Facta, que era el primer ministro, para dárselo al Duce, al líder fascista, a Mussolini. Pensó que Putin haría lo mismo, que puesto en la disyuntiva entre sus generales y Prigochin, optaría por Prigochin. Entonces no habría ataque desde el aire. Entonces su marcha hacia Moscú podría entrar triunfal, como entraron los camisas negras de Mussolini en 1922 a Roma, haciéndose con el poder. Con el poder militar en la presidencia pensaba dejarlo a Putin. Pero a mitad de camino en esa marcha hacia Moscú, lo escuchó a Vladimir Putin aparecer en televisión diciendo que era un traidor, explicando esa rebelión del grupo Wagner como una puñalada por la espalda, describiendo esa rebelión como una puñalada por la espalda y advirtiendo que aplastaría a los insurrectos. Ahí entendió que no podía continuar esa marcha, pegó la vuelta en U y de una marcha de triunfal conquistador pasó a un desbande y a una fuga de forajido. Terminó escondiéndose en Bielorrusia, donde le dio cobijo Lukashenko por encargo de Vladimir Putin. ¿Qué falta ver? Falta ver si sobrevive a este desplante que le hizo a Putin y Putin terminó tomando como una traición a él o si, como tantos enemigos de Putin, termina muriendo envenenado o cayendo misteriosamente de algún balcón. Si en Bielorrusia, Yevgeny Prigozhin no muere envenenado ni cae misteriosamente de un balcón, es porque logró salvar su sociedad con el jefe del cráneo.